Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que le vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que le vaya bien, que les vaya bien Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tapo, 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 tapo Ainda más, con sabrosura Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz si estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Ay, que sabrosura Que vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él Que te vaya bien, que le vaya bien, que les vaya bien Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú eres maliciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Oye, con él Y este es el original Pa' que lo mostren Pa' que lo mostren ¡Hoy! Pa' que lo mostren Pa' que lo mostren Pa' que lo mostren Pa' que lo mostren